Producto de la charlatanería o del simple, llano y mundano infortunio de no tener un mejor y más costoso equipo a mano en el momento, los objetos voladores no identificados captados con cámaras de baja resolución son el pan nuestro de cada día en Internet. Por ello hay un colosal escepticismo al respecto. Algunos hurden montajes con la intención de vendérselos a un canal de televisión y así ganar dinero en lugar de simplemente darlos a conocer en un marco para entretener a la audiencia. Otros por su lado, como es el caso que nos atañe acá, legítimamente captaron algo en el cielo que les pareció extraño. Lo que Héctor García de Nueva York filmó con su teléfono celular es absolutamente fascinante. No solo porque a pesar de que el video es estrecho, se puede ver en una buena resolución el raro objeto que flota y emprende vuelo de una manera que no parece azarosa, sino inteligente, sino porque éste, además, es sumamente extraño. Algunas personas dicen que es simplemente una enorme bolsa llevada por la brisa. Pero la mayoría descree rotundamente de esto y acusan a la otrora minoría de simplemente estar abusando de la incredulidad hasta el punto de la necedad. Lo cierto es que tenga lo que ves ahora mismo en pantalla, una explicación completamente mundana, o por el contrario, sea algo más. Es fascinante mirar este objeto, nave o animal. El hallazgo captado por la cámara de teléfono móvil del señor Héctor García llamó la suficiente atención como para salir en la prensa. Y a la fecha, nadie ha averiguado aún qué era. Más extraño todavía, hasta que alguien demuestre lo contrario, nadie más, en el suburbio donde fue tomado este video, vio el extraño suceso. Esto se ha convertido en lo que quizás sea el video más fascinante y de hecho, claro de este tipo, que se ha visto últimamente. Un agradecimiento inmenso a Héctor García, de Nueva York, quien a través de su cámara y de manera sencilla y humilde, simplemente captó algo fascinante y lo compartió en internet, para que aquí y ahora, todos pudiéramos verlo, y junto a él, asombrarnos. Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal si quieres ver más videos. Así, añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter para estar en contacto. Abajo en la descripción conseguirás links directos. Por favor, hazlo, ya que actualizo muy a menudo estas redes con mucho, mucho contenido. Te ha hablado Dros y te deseo buenas noches.